Por ejemplo, ¿a vos te parece que el programa que hace Sioane en FM La Tribu genera algún bien social? Digo, tenemos un cassette de la década del 90, todas las noches dice lo mismo. ¿A vos te parece que eso es hablar de algún tema? ¿Hablar de algo? ¿Lo ves hablando de alguna temática? ¿Habla de política? ¿Habla de arte? ¿Estás generando algún servicio? No hace nada. ¿Sabes cuántos medios de comunicación tienen espacios muertos así? Como burla, para burlarse de que los debates que yo propongo, aunque haya espacios libres para ser ocupados por los debates que propongo, prefieren poner a pelotudos a decir boludeces. ¿A vos te parece realmente que ese ejemplo que das a nivel social es dar la pelea a la derecha? Pensá un poquito, no sé, digo, un ratito ponete a pensar.